San Isidro se adhirió a la campaña internacional La Hora del Planeta y el edificio elegido para esta conmemoración fue la sede del Consejo Deliberante de San Isidro. Hoy conmemoramos La Hora del Planeta desde el Consejo Deliberante de San Isidro, donde las distintas expresiones políticas, sociales y culturales tratan de estar representadas. Este año son los representantes del pueblo, representantes de la gente, quienes quieren sumarse a este evento internacional que es en defensa del cambio climático y el medio ambiente en el planeta. Esto ocurre como consecuencia de un gran apagón que se produce en la ciudad de Sydney y a partir de ahí se pretendió a través de una organización WWF que el planeta tome conciencia de la cuestión del medio ambiente, del ahorro de energía y sobre todo del tema climático. Lo que busca es generar conciencia respecto de la importancia de generar ahorros en el consumo de energías, busca generar conciencia respecto de la mejora medioambiental para contar toda la humanidad con un planeta mejor, con un planeta más vivible, con mejor calidad de vida. Forma parte de nuestra agenda legislativa desde la Comisión de Medio Ambiente y de Cuidado del Planeta. Y lo que se busca en este caso es que todas las fuerzas vivas, políticas, culturales, sociales, que de una u otra forma buscan estar representadas en el ámbito legislativo, tengan un espacio de adhesión a esta jornada tan importante. Abrir las puertas de esta casa, poner este cuerpo a disposición de la comunidad y por sobre todas las cosas, ser un canal donde puedan desarrollarse inquietudes sociales y donde también puedan visibilizarse estas inquietudes y estas necesidades. Aprovechamos la oportunidad también para invitar a todos los vecinos de Saniciero que se quieran acercar al Consejo Deliberante a disfrutar de la agenda cultural y también, por supuesto, a acercarnos a sus ideas, a sus propuestas o a solicitar el espacio a aquellos que son artistas plásticos, escultores o que de alguna u otra forma quieren mostrar parte de sus actividades sociales.